A nombre de nuestro alcalde, a nombre de toda la corporación, de nuestra presidenta, el patronato, la señora Juanita Limones, queremos darles la cordial de pedida a nuestra compañera Adriana, quien es una alta funcionaria de los adultos mayores a nivel nacional. Así que, un fuerte aplauso para darles la cordial de pedida. Querida Adriana, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Puerto López. Nos sentimos muy contentos, agradecidos, este cariño de todas estas humildes personas, de estos y de estas compañeras y compañeros, que en sus años dorados nos dan tantas lecciones. De tanto esfuerzo, de que cada una de sus canas, de sus arrugas, representa el esfuerzo que han hecho para durante toda una vida formar una familia, a sus hijos, a sus hijas. Y ese granito de arena que el día de hoy nos ha traído Adriana, para nosotros es bastante. Muchas gracias por todo, querido padre, y nosotros aquí, por ese aplauso que le estamos diciendo, gracias. ¡Viva los adultos mayores!